En horas de la mañana de hoy, personal del Fondo Vial Fobial se instaló en el tramo comprendido del kilómetro 50 de la carretera Ruta Militar que conduce a San Francisco Gotera para hacer obras de bacheo. Pues me parece muy bien porque esto de hacer este trabajo que están haciendo ahorita, para comenzar evita accidentes, porque a veces por los baches, por los hoyos que hay, uno por hacer una maniobra se puede ir a detener en otro carro, peligroso, más en esta calle que es recta pues conviene que esté bastante buena. El año pasado, conductores que se dirigían a la zona norte de este departamento llamaron al gobierno a reparar los hoyos existentes porque representan grave riesgo. El Ministerio de Obras Públicas, pues sí, tiene que ver en el asunto, en la carretera va, pero quisiéramos que ese señor que está el Ministro de Obras Públicas, quisiera que lo viniera a visitar a Morazán hasta Perquín. ¿Por qué? Porque se den cuenta las carreteras como están desde el 18 hasta Perquín. Los conductores consideran que la carretera desde kilómetro 18 a la zona norte de Morazán debe hacerse nueva, porque el bacheo dura muy poco cuando llega el invierno. Es mucho hoyo, hay veces que le arruinan las llantas, aquí a uno cuando viene pasando. Pero fuera bueno que la hicieran toda nueva, pues porque ahorita son los medios, la reparan y a los días ya está lo mismo, pues hoy que viene el invierno. Pues para mí ver que la hicieran toda nueva. Al clamor se unieron, en aquel momento, líderes comunales, el diputado Guadalupe Vázquez y el alcalde Nayin Ferrufino. Se espera que los trabajos se hagan con calidad para que perduren y soporten las lluvias. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.